La guerra, la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto, moto la guerra, moto la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto, moto la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto la guerra, ¡mato, moto la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto la guerra, ¡mato, moto la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto la guerra, ¡mato, moto la guerra, ¡mato, moto la guerra, ¡eh! ¡Mato, moto la guerra, ¡mato, moto la guerra, ¡mato! Gracias por ver el video.